Por experiencia propia podemos establecer y hablando con otros comerciantes que es muy probable que haya una afectación económica. Esto debido a que la gente que viene al centro, al ver que no puede acercarse como ellos quisieran, pues buscan otro lugar para poder desarrollar sus actividades. Pero entre los que llevamos aquí, nuestro desarrollo económico dentro del primer cuadro de la ciudad, al esta gente no llegar sin lugar a dudas es muy probable que tengamos alguna afectación negativa. Y íbamos al 20-22% y dado el tipo de situación adicional, dado el tipo de situación esperemos por lo menos tener estos días una venta normal. Ya no pedimos más allá de ello. ¿Por qué? Porque también nos comentan que el desfile no va a ser aquí en el centro histórico, que es donde terminaba la gente y las familias se reunían y después iban a departir algún negocio, sobre todo de comida. Si va a llevarse a cabo en el norte de la ciudad, pues es muy difícil que la gente de allá venga hacia el centro histórico. Gracias por ver el video.